Avenida Independencia, esquina Osvaldo Weiss. Avenida Independencia, esquina Osvaldo Weiss, La Casona Dorada. El teléfono 809-221-3535. 809-221-3535. Que yo quiero... Bueno, ¿verdad? El Cooper me dice que me han compuesto. ¿Tú qué te iban a hablar en el texto? Sí, porque tú me lo mando, pues. Yo quiero comer, hacer que conmigo, 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 ¿cómo van a seguir? Yo, mire, ni siquiera mi marido, que mi marido logró conmigo tan fácil. Y, entonces, y tenemos una hija, mi esposa con mi esposa. Mi esposa con mi esposa. Tengo que yo no soy una persona así, dije tan fácil, dije que... Dije que ya usted me va... No, 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 no. Pero déjame la tema, para sentirme cómodo, más que ya no es el problema, que no es el problema. Por favor. Por favor. ¿Déjate a mero? ¿Déjate a mero? Pero con falta conmigo, por favor, pero con falta conmigo, ay, tío, normal, porque usted no puede compartir, usted quiere compartir conmigo, con mi amor, por favor. Ay, no, 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 no me enseñe, por favor, que yo no quiero ver, por favor, por favor. Vamos a ir por hablar, vamos a ir por hablar, porque así ustedes se tranquilizan, por favor. Por favor, me está lastimando de vender la pieza. Vamos por allá por hablar, por favor. No hay fruta. Usted me quiere llevar a un terreno, porque es que yo no conozco, le estoy diciendo. Está bien, vamos a conocer el paciente. Yo lo voy a conocer también, no, 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 no. Por favor, me voy conociendo poco a poco, pero no lo intente. Tantas cosas, vas a leerlo, me voy conociendo. Y así sucesivamente, pero los pertenidos. Los pertenidos, unos por favor. Puntos que me abutemos. Vamos a presentar en tanto. Nada más nada. Desde siempre, pues ni poco o behalfado, esto como tú digas, es que ya se sede nunca en ningún momento. No hay como hacer de igual a�� a ser. Ay, para ser de la gloria. Claro. Sede. una oportunidad y que yo permítame entonces conocerlo pero yo simplemente que ahora se enamoré de como tal como nada a cristo son adultos yo me voy a ir con la vida que la dama que guardar un poco no me está que de mi costumbre el sábado que viene tú 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 vamos a tratar de un break en lo que concierne a hablar en el aire para que mejore y qué problema con respecto a mí que vayan a pensar de mí lo que no es usted tiene un tiempo conociéndome cuando te da mi trabajo y yo no quiero que esa mujer vayan a pensar porque yo no tengo necesidad de nada de eso no porque lo que pasa es que me preocupo porque yo no quiero que vayan a pensar pero también he tratado de proyectarme mejor yendo mejor a este tema aprenderme mi anuncio no ha faltado un sábado de discutir de bioreportunidad un solo sábado no ha faltado ¿me entiende? tengo que hacer todas mis cosas en la semana y en el domingo ¿por qué momento? si vamos a aprovechar, vamos a practicar para nos faltar mirándome el perro porque yo le dije el otro día un ejemplo de lo que es la casa de Nueva York ¿me quiere que le diga a una de lo que es la casa de Nueva York? no, no es la casa de Nueva York es que la práctica es la perfección no es la casa de Nueva York 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 por ejemplo el rey Tunaí estaba entrevistando al consejo yo te digo que está haciendo Nueva York hace un buen tiempo porque te trataste de la cama en San ¿por qué te fuiste a Nueva York si tú tenías una pegada y tocaba mucho el baile y tenía el baile en tus manos? ¿qué te lo pedo en el? ¿eh? ¿qué te lo pedo en el? ¿eh? ¿no? bueno y pero el tío es el bando ¿qué? ¿de acuerdo? che ¿no? 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 si si y las son No, no, no. No, no, no. En lo largo de mi vida, miren, si yo no estoy, qué sé yo, en otra dimensión, es porque en verdad yo no quiero. Pero yo prefiero vivir así, como qué sé yo, tranquila, básica, a sabienta de que no tengo necesidad como quiera, porque mi pareja me suple, mi pareja me ayuda en todo, mi pareja me ayuda en todo, entonces yo no puedo. ¿Usted me está enseñando en otra dimensión? Sí, no puedo. ¿Está bien? No, es que yo vi, pero el muchacho me trajo como vivo, como morí en este hombre. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Esta habitación como tan incómoda está? ¿Está bien? Sí, papaya. Sí. Entonces, usted le dijo que... Que no era persona. No, es que, sí, que no esperara que el restaurante haya sido. Pero yo pensaba que le hablaba en el restaurante. No, pero, ay, Dios mío, mucha no me irá acá a esto. No, no, no me irá acá a esto. Habla, ¿eh? No, vamos. Espera, pido. Vamos, venga, vamos. Pero vamos a hablar, ¿eh? No, vamos. No, por favor. No, pero... No, pero... No, pero... No, no, pero es que yo necesito hablar con usted. Por favor. Mire. Yo, yo, yo me siento mal. Yo también. Yo me siento muy mal. Yo quiero saber qué va a pasar conmigo en el programa. más porque o sea yo quiero saber si yo voy a seguir ya no porque yo estoy yendo ya por el compromiso con ustedes me dio la oportunidad y hablamos con él y lo que quiere que se supere ya no voy a hablar porque el domingo lo que pasa es que no podemos pasar pero no porque como diana en el programa y me dijo que te van a pagar un curso de locución intensivo pero no había entendido que tú estaba suspendida del programa entonces cuando yo estoy allí verdad pero a mí no me gusta eso de que los problemas y los chismes yo quiero aprender y yo estoy tratando de hacer todo lo que te merite proyectar mejor aprenderme mis anuncios cuando te digan eso yo le dije a mí a mí a mí a mí a mí a mí yo no digo no pasé yo le dije a ella a que hablen con él para hacer cualquier cosa pero porque yo no tengo necesidad de nada pero no eso lo que pasa es que yo no mire cuando yo tenía la cosa muy tensa y que mirándome mal no porque por eso es que yo